¡Hola pequeños zombies! Hoy te voy a dar dos ideas de tarjetas personalizadas para usarlas en eventos especiales, como por ejemplo cumpleaños, aniversarios o ahora que se acerque a las navidades es una buena idea para ahorrarse un buen dinero. Para la primera idea necesitarás cartulina en tamaño A5, lápiz y borrador, hilos de bordar y aguja y, de manera opcional, plantillas de letras. Lo primero que vas a hacer es coger tu cartulina y doblarla por la mitad ajustando bien los bordes para que casen perfectamente. Acto seguido, coge tus plantillas y escribe lo que quieras. Yo estoy usando este tipo de plantillas que puedes adquirir en cualquier papelería o bazar asiático por un buen precio porque tengo la letra muy fea, pero tú si quieres lo puedes hacer a mano alzada. Cuando tengas listo el texto y sobre una base de corcho para no romper la mesa de trabajo, agujerea las letras con la ayuda de tu aguja de esta manera. Y después, borra las marcas del lapicero. Ahora simplemente elige un color que te guste y empieza a bordar las letras con un punto atrás. No hace falta que uses el mismo color para todas las letras. Como podrás observar, yo he usado un color diferente para cada una de ellas. Este pequeño truco le dará un toque más fresco, único y divertido a tus tarjetas. ¡Y listo! Ahora ya tienes unas tarjetas completamente originales y personalizables para usarlas en cualquier ocasión. Para la segunda idea necesitarás papel decorado, cartulina en tamaño A4, pegamento, un lápiz y unas tijeras. Igual que antes, dobla la cartulina por la mitad y sobre el papel decorado dibuja algo que te guste o imprime una silueta para poder calcarla. Como esta es una de las tarjetas que mandaré para navidad, yo he elegido este reno y un papel navideño que tenía por casa guardado del año pasado, porque total, para que esté en el mueble del olvido, mejor sacarle partido de esta manera. Cuando hayas acabado, recórtalo. Y ahora, tan solo tendrás que pegarlo sobre la cartulina. Yo he elegido esta cartulina ondulada porque queda más graciosa, pero tú puedes elegir la que más te guste, más fina, más gruesa, de colores, no sé, imaginación al poder. Ya solo te queda escribir un mensaje dentro y la tendrás lista para ser enviada. Pues nada muchachada, ya habéis visto que es muy sencillo tener tarjetas personalizadas y originales y que no solo las podéis usar como tarjetas, por ejemplo yo. Este tipo de tarjetas las utilizo para señalizar a los comensales dónde se tienen que sentar en las cenas. ¿Y tú para qué las usarías? Déjame tu idea en los comentarios. Por cierto, ¿sabes que tengo una tienda donde vendo mis creaciones originales? Pues te dejo por aquí la dirección para que le eches un ojo. Si te ha gustado este tutorial, dale a like y suscríbete y también me ayudaría mucho que compartieses este vídeo por las redes sociales. ¡Hasta la semana que viene!